Para la hora en que cesarán los vientos, la brisa detendrá su respirar. Como la calma del viento antes de la tormenta, cuando llegue la nave. Abrirán los mares y la nave fondeará, humblarán las arenas de la orilla. Entonces se oirá la marea al batir del viento y romperá la mañana. Reirán los peces nadando sin rumbo, sonreirán las gaviotas. Las rocas en la arena se alzarán orgullosas cuando llegue la nave. Las palabras dichas para confundir la nave no serán comprendidas. Porque las cadenas del mar habrán reventado en la noche y quedarán en el fondo del mar. La canción surgirá mientras la vela se arría y el bote vaga junto a la orilla. Y el sol rendirá honores a las caras encubierta cuando llegue la nave. La arena extenderá entonces una alfombra de oro para todos los pies agotados. Y los sabios del barco te recordarán de nuevo que el mundo entero miran. Los enemigos se alzarán con ojos adormilados. Saltarán de la cama pensando que están soñando. Los sepellizcarán y chillarán sabrán que es así cuando llegue la nave. Luego alzarán las manos diciendo haremos cuanto mandes. Y gritaremos desde proa ha llegado vuestra hora. Y como la tribu del faraón se ahogarán bajo las olas. Como Goliath serán derrotados.